La calidad y naturaleza de la información que a nosotros nos llega, la manera como la procesamos. Esto es importante porque si no, no se explican las cosas que pasan, o al menos no se explican de manera simple, de manera fácil. Me refiero, por supuesto, a los resultados electorales del proceso en Bolivia. No hay aún, por supuesto, resultados oficiales. Estos deberán producirse más tardar el próximo martes, mañana. Sin embargo, ya hay una situación lo suficientemente clara como para permitir que, nada más y nada menos, que la presidenta encargada de Bolivia haya reconocido en forma clara el triunfo de Luis Arce y de también Chocenhuacca, candidatos a presidente y vicepresidente de Bolivia, por el partido de Evo Morales. Efectivamente, se produjo un resultado que ha sido ubicado a través de las encuestas a boca de urna, que fueron publicados los resultados de estas encuestas exactamente cuando la ley así lo establecía, cuando la normativa electoral en Bolivia así lo establecía. Y estos resultados revelan que hubo una votación extremadamente importante para la fórmula del del partido que allá se llama Movimiento del Socialismo y que es la encarnación, pues, la expresión de el liderazgo de Evo Morales en ese país. Entonces, yo creo que es absolutamente legítimo que muchos venezolanos en este momento se digan a sí mismos, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible eso? Los bolivianos no se acaban de liberar de la dictadura de Evo Morales cuando lo pillaron infragante y perpetrando un fraude electoral y entonces lograron sacarlo del poder y establecer un gobierno interino, un gobierno provisional, un gobierno encargado que tras un lapso prudencial convoca efectivamente a elecciones libres, subrayo, libres, ratifico, libres, con observación internacional, con árbitro también imparcial, bueno, con veeduría intensa de la OEA. Recuerden ustedes que la OEA produjo un informe sobre los resultados de aquellas elecciones en las que fue señalado Evo Morales como tramposo y la OEA certificó que ciertamente allí se habían producido severas irregularidades. Entonces, esta vez la OEA montó un dispositivo de veeduría extremadamente cercana y rigurosa. Bueno, en esas condiciones el partido de Evo Morales gana y gana en la primera vuelta. Es decir, el resultado es tan amplio que no hay necesidad de ir a una segunda vuelta. La normativa electoral boliviana establece que gana en primera vuelta quien saque más del 50% de los votos o en su defecto, si nadie saca el 50% de los votos, si tiene una distancia de al menos 10% sobre el más cercano competidor. Bueno, no hubo pues necesidad de eso que llaman en francés el balotage, la segunda vuelta. Hay una clara victoria de acuerdo a estos resultados en Boca de Durma. Repito, no hay resultados oficiales, pero la información que existe es tan, pero tan evidente a esta altura, a las 5 y 35 minutos de la madrugada del lunes 19, que la presidenta encargada de Bolivia reconoce la victoria de Luis Arce. Repito, ¿qué tenemos que pensar nosotros los venezolanos frente a esto? Que el comunismo, chavismo, poro de Sao Paulismo es una maldición gitana y que la tenemos en los huesos y que no es posible salir de esto. No, yo creo que lo primero que tenemos que ver es entonces cuál es la calidad de la información que estábamos manejando, ¿no? Porque si nos dicen, ah, es que había una dictadura allí, feroz, y esto y lo otro, y para allá y para acá. Entonces, bueno, sería inexplicable cómo los bolivianos lograron zafarse de esa dictadura para caer en ella 10 meses después. La verdad verdadera es otra. La verdad verdadera es que el proceso político boliviano tiene muchísimas diferencias, demasiadas diferencias con el proceso político venezolano. Hay gente que quiere razonar desde el ombligo y creerse el ombligo del universo. No vale, cada proceso tiene sus especificidades, cada proceso tiene sus diferencias. En el caso de Bolivia es un país donde no hubo mestizaje. Esa gloria que tuvimos nosotros, la mixtura, el crisol de razas que somos en Venezuela, ese crisol de razas que emblematiza Francisco Fajardo, hijo de conquistador español y de cacica huayquerí. Francisco Fajardo, el que fue recientemente injuriado por Nicolás Maduro cuando quitó el nombre, quitó su nombre, el autopista que atraviesa Caracas. Bueno, Francisco Fajardo es expresión de eso, de ese mestizaje, de ese crisol de razas, de esa unión de blanco, indio, negro que caracteriza al fenotipo venezolano. Bueno, resulta que en Bolivia no hubo mestizaje. En Bolivia hay una importantísima cantidad de componente indígena en la población y el liderazgo de Evo Morales es un liderazgo anclado allí. Es un liderazgo indígena. Y su partido, el MAS, en Bolivia, es un partido que expresa políticamente esa realidad étnica y social. En primer lugar eso. En segundo lugar, el desempeño del gobierno mismo de Morales. Morales hizo una gestión que logró la mejor, la mejoría sostenida de la calidad de vida del boliviano. A diferencia de Venezuela, donde estos sujetos manejaron la más grande cantidad de dinero que jamás habíamos tenido en Venezuela en toda nuestra historia. Los gobiernos de Chávez y Maduro manejaron más dinero que todo el dinero manejado por todos los gobiernos venezolanos, desde el que sequeco de Caipuro hasta Caldera 2. Y sin embargo, lo único que hicieron fue producir miseria en nuestro país. En Bolivia, el señor Evo Morales desarrolló una gestión que, desde el punto de vista económico, generó bienestar. Finalmente, el mismo tema de lo que ocurrió en las elecciones de Bolivia. Fue acusado Evo Morales, por cierto, no de perder. Él había ganado esas elecciones, pero fue acusado de intentar abultar de manera inadecuada, de manera fraudulenta, la ventaja que tenía para no ir a una segunda vuelta. Por cierto, debo decir, estudios posteriores, en uno de los cuales estuvo involucrado, por cierto, un venezolano que hemos entrevistado acá varias veces, el economista Francisco Rodríguez, estudios posteriores hicieron una suerte de auditoría a la observación electoral que hizo la OEA y descubrieron que hubo fallas en esa observación electoral y descubrieron que muy probablemente no se habían producido las irregularidades que habían ocasionado la salida de Evo Morales del poder. Lo cierto es que diez meses después se produce una elección y esa elección arroja este resultado, es decir, una confirmación clara de la mayoría del partido de Evo Morales, una ratificación clara de esa realidad política. ¿Qué enseñanza podemos sacar nosotros de esto? Creo que son varias, creo que son varias. La primera, no podemos ceder a la tentación de estar evaluando todo lo que pasa en el mundo desde la estrecha ventana de lo que nos ocurre a nosotros en el país. Hay gente que piensa de manera inadecuada que el mundo se define a partir de lo que pasa o deja de pasar en Venezuela. Entonces, si Evo Morales fue amigo de Chávez, eso quiere decir que Evo Morales es un sátrapa en consecuencia, todo lo que ocurra y que sea contrario a Evo Morales es bueno. Bueno, nos metemos por ese barranco y no nos damos cuenta que la oposición boliviana, desgraciadamente, tiene unos niveles de inmadurez tan grandes que a pesar de todas las evidencias fue imposible que se unieran. Hasta el final hubo dos candidatos distintos al candidato de Morales, candidato del expresidente Mesa y un señor llamado Camacho. La misma presidenta encargada, Yanín Áñez, fue durante largo tiempo, durante pleno interinato, candidata también, al final reflexionó y se retiró, gracias a Dios, pero durante mucho tiempo fue candidata, evidentemente desde el punto inadecuado de esa condición, porque siendo presidenta interina, siendo presidenta encargada, ella tenía que ejercer esa dignidad y ese cargo para todos los bolivianos y no ser al mismo tiempo presidenta y competidora. Pero bueno, ocurrió lo que ocurrió, hubo incluso severos señalamientos de manejos inadecuados en el gobierno interino, en el gobierno encargado, más allá del tema político, hubo señalamientos incluso de corrupción, cada cosa terrible. Todo gobierno corrupto es malo, pero un gobierno interino que además sea corrupto es terrible, porque se le ven las costuras rapidito, rapidito. Se ven que el tiempito que están allí en ese interinato que siempre es pasajero fugazo, lo emplean más en acabar con su propia pobreza que acabar con la pobreza del país. Bueno, señalamientos de esa naturaleza también los hubo. Repito, ¿qué podemos aprender nosotros los venezolanos de ese resultado boliviano? Recapitulo. Primero, duremos, duremos siempre de ese empeño de tratar de evaluar todo lo que ocurre en el mundo a partir de nuestra muy específica realidad venezolana. Segundo, duremos también de aquellas personas que quieren vendernos informaciones de acuerdo a su prejuicio político, su prejuicio ideológico, en vez de ver la realidad como es. Ustedes no recuerdan que hace apenas unos meses había unos dirigentes en Venezuela, bueno, directivos, porque dirigentes no son, porque no tienen dirigidos, diciendo que todo lo que pasaba en el continente era el resultado de una monstruosa conspiración comunista llamada el Foro de Sao Paulo y ahora lo llaman el Foro de Puebla y no sé qué cosa, y que lo que estaba pasando en Colombia y que lo que estaba pasando en Costa Rica y que lo que estaba pasando en Chile y que lo que estaba pasando en Bolivia, todo eso formaba parte de esa monstruosa conspiración. Yo no niego que haya conspiraciones de distintas naturalezas, yo no niego que el comunismo internacional esté planteándose cualquier barbaridad, animados, manallados por Cuba y de alguna forma intentando defender también sus privilegios mal habidos, eso no lo niego, pero yo insisto, hay realidades específicas en cada país que tienen, que merecen, que exigen un análisis particularizado y extraer de allí aquellas enseñanzas que nos puedan ser útiles a nosotros. El tema boliviano tiene que ser, tiene que ser analizado por los demócratas venezolanos. Si no se hace política desde las mayorías, tú puedes ser muy fuerte en la comunidad internacional, la OEA te puede apoyar, los medios de comunicación internacionales te pueden apoyar, puede ser favorito de Reuters, de EFE, y puede ser una estrella en las redes sociales. Ah, pero si no tienes liderazgo de base, cuando sea, cuando la base es consultada, pasa lo que pasa. Bueno, vale, aprendamos de eso, aprendamos de eso, porque en ese aprendizaje se nos va la vida.